Tú sabes que la mega se pega Alex Sensation, DJ Lobo, DJ Neu y el Macilón ¿Cómo es? Juqué, la materialista ¿Cómo te gusta? Para matar Para ver Que vibre Está vibrando Para morir, para ver Déjame, déjame, déjame Oh my God Papi, te gusta una chapa que vibra Papi, te gusta una chapa que vibra Yo tengo una pregunta ¿Cómo es? ¿Cómo es? Te gusta, que vibra Papi, te gusta una chapa que vibra Papi, te gusta una chapa que vibra Papi, te gusta una chapa que vibra ¿Dónde está la chapa que vibra? Vale, te gusta una chapa que vibra Claro Te gusta, que vibra Papi, te gusta una chapa que vibra Papi, te gusta una chapa que vibra Papi, te gusta una chapa que vibra Te gusta Dominicano, batera, arriba, sube La gente en los edificios también, los que están ahí adentro Con el aire acondicionado ¡Hola! Está vibrando ¡Acelera! 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 ¡La República Dominicana! ¡Sube! ¡Sube! Vamos a enseñar la verdad Con los niños de compaterra Vamos a enseñar la verdad Que me quedo mandando, que me he preparado Con una mami sin la ropilla Con una mami que brilla Me gusta una tapa que viva Que vos le gusta a ti, que te pinta ¡Vamos!